Tamo en vivo. Sube, sube, sube el mic, mic. Que vamo, que vamo, que vamo pa' La Gozadera Pool, baby. Chucky, Chucky, Chucky... C χ. Dame una vueltita otra vez. Chucky, Chucky. Chucky, Chucky... Chequy, 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 chequy Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae en la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 terremoto Dale duro, terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sandunca en ese bumper te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow, no matamos bien Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Como ves, dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Y tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas y en candela. Hay que llevarlas pa' la vieja escuela. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, 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 tra. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jean siente ardura y cuando le rozó el booty, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level, cuando me lo mueve. Sopar de rap acaso sin llevar una nueve. Se explota como un peine, ella explotó como un largo. Me debe la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si tapa el bailoteo que se come este barco. Shakey, 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 shakey. ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 frankie, shakey, shakey. You Laver Tiene una saduga en esos pies. Terremoto, 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 Terremoto fuimos Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene Con cheki, 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 tiene que ir y ese parte de laitud femegón Se el fue ganándose con cheki, 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 hierfi, cheki, cheki, check, cheki, cheki. Y tu la ves como ella te mira al revés. Ay, es la zona E. El Daddy Yankee, rey del micro En la impro, como me filtro Por eso chistro DJ Urba Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la Vamos pa' la rumba Oye, Rome Que para esta liga no se asomen One take Un, 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 un T-T-T-T-T